¿Cómo me inscribo? Hay dos opciones. Ingrese a la página web de TVGAN www.tevegan.com.co. Banner Subastas. Clic en Ver más y se enlazará con la página de Subastar S.A. Allí podrá proceder con la respectiva inscripción. También puede ingresar a la página web www.subastar.com.co. Clic en el banner de Subastas TV Agro. Lea y acepte el reglamento y diligencia el formulario de inscripción en línea. Posteriormente recibirá un correo electrónico en el cual le solicitarán varios documentos que deberá anexar para completar su proceso de inscripción. La inscripción se realiza una sola vez.